Día de la Iglesia Día diecinueve. También le presentaban niños para que los tocase, viendo lo cual los discípulos los reprendían. Jesús los llamó así, diciendo, Dejad que los niños vengan a mí, y no se los prohibáis, que de ellos es el reino de Dios. En verdad os digo, quien no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Cierto personaje le preguntó diciendo, Maestro bueno, ¿qué haré para alcanzar la vida eterna? Jesús le respondió, ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno, sino solo Dios. Ya sabes los preceptos. No adulterarás, no matarás, no robarás, no levantarás falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre. Díjole él, todos esos preceptos los he guardado desde la juventud. Oyendo esto, Jesús le dijo, aún te queda una cosa. Vende cuanto tienes y repártelo a los pobres, y tendrás un tesoro en el cielo, y luego sígueme. Él, oyendo esto, se entristeció, porque era muy rico. Viéndolo, Jesús dijo, Que difícilmente entran en el reino de Dios los que tienen riquezas, porque más fácil es que un camello pase por el ojo de una aguja, que el que un rico entre en el reino de Dios. Dijeron los que le oían, Entonces, ¿quién puede salvarse? Él respondió, Lo que es imposible a los hombres, es posible para Dios. Díjole Pedro, Pues nosotros, dejando todo lo que teníamos, te hemos seguido. Él les dijo, En verdad os digo, Que ninguno que haya dejado casa, mujer, hermanos, padres e hijos por amor al reino de Dios, dejará de recibir mucho más en este siglo y la vida eterna en el venidero. San Lucas, capítulo 18, del versículo 15 al 30. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Creador, Nuestras almas visita, Y tu gracia infinita infunde el corazón. Tú eres el abogado, don de Dios viva fuente, Fuego y amor ardiente, y espiritual unción. Fuente de siete dones, Mano de Dios abierta, Del Padre rica oferta, Hálito inspirador. Infúndenos tu lumbre, y con tu viva llama, El corazón inflama, dale fuerza y vigor. Aleja al enemigo, Danos paz y victoria, Guíanos a la gloria, divino defensor. Obténnos conocerte, Espíritu divino, Vivir en ti, Dios trino, Y disfrutar de tu amor. Amén. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Un saludo para todos en el Señor. Les habla Wilson Tamayo, Misionero del Movimiento Lazos de Amor Mariano. Y hoy vamos para nuestra lección número 19, De esta preparación para la consagración total a Jesús por María, Que estamos realizando. Con la lección de hoy terminamos el segundo bloque de la consagración. Saben ustedes que el primero fue vaciarnos del espíritu del mundo. En este segundo bloque, en estas siete lecciones, Nos hemos dedicado a conocernos a nosotros mismos. Ya con la lección que sigue empezaremos el conocimiento de nuestra Madre Santísima. Y finalmente terminaremos con el conocimiento de Jesucristo, A quien se dirigen todos nuestros esfuerzos. Porque esta consagración es absolutamente cristo-céntrica. Hacia Cristo nos dirigimos y es a Él a quien finalmente vamos a lograr tener en nuestro corazón. La lección de hoy tiene un nombre bien especial. Está tomado de la Carta de San Pablo a los Filipenses, capítulo 2, versículo 8. Y dice San Pablo que Cristo fue obediente hasta la muerte. Obediente hasta la muerte. Vamos a hablar un poco entonces de una virtud muy especial que se llama la virtud de la obediencia. Una virtud que hoy está prácticamente eliminada en nuestro vocabulario. Si alguien le dice obedezca, parece que le estuvieran diciendo una ofensa. Parece que le estuvieran retando. Parece que estuvieran diciéndole algo pues como más allá de lo que otra persona puede decirme. ¿Cómo que obedezca? Hoy no queremos hablar ni escuchar hablar sobre la obediencia. Es más, saben ustedes que estamos en una sociedad que exige muchos derechos. Tengo derecho a, exijo mi derecho de esto, exijo mi derecho de aquello, es que son mis derechos, es que vulneraron mis derechos. Pero nadie habla de deberes y responsabilidades. Nadie habla de el deber que es correlativo a cada derecho. Tengo derechos porque tengo deberes. Por consiguiente, yo debo hacer cosas. Es decir, debo someterme a algunas condiciones, algunas reglas, algunas normas. Es necesario que la sociedad se rija por unas normas. Es necesario que nuestras relaciones sean regidas por unas normas estables que orienten el sano convivir. Orienten lo que podríamos llamar el convivir en el bien común. Por eso es necesario hablar de la obediencia. Porque para someternos a esas normas, entonces necesitamos pedirle a Dios una virtud llamada la virtud de la obediencia. Pero para entender qué es la obediencia, pues en ocasiones hay que entender qué es la desobediencia. Muchas veces uno no sabe cuán blanco es algo, cuán blanco es un papel, hasta que lo contrastas con otro papel negro. Entonces al contrastar lo blanco con lo negro, me doy cuenta cuán blanco es algo y cuán negro es algo. Lo mismo pasa con la obediencia, tal vez digamos, bueno, pero por qué vamos a hablar de la obediencia, deberíamos hablar de otras virtudes, pero hablar de la obediencia en la consagración. Pues vamos a hablar primero de la desobediencia y vamos a ver cuán grave fue la desobediencia, cuántas consecuencias nos ha traído la desobediencia para que nos demos cuenta del valor de la obediencia. Empecemos diciendo que la desobediencia del diablo hizo que un ángel bellísimo se convirtiera en un ser horripilante. Fue un acto de desobediencia el que hizo que el ser más bello creado por Dios se convirtiera en el ser más horripilante que existe en la creación. Un acto de desobediencia. Mire lo que dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 392. Por desobedecer, algunos ángeles se convirtieron en demonios. La Escritura habla de un pecado de estos ángeles. Esta caída consiste en la elección libre de estos espíritus creados que rechazaron radical e irrevocablemente a Dios y su reino. Encontramos un reflejo de esta rebelión en las palabras del tentador a nuestros primeros padres. Entonces, ¿por qué tenemos que hablar de la obediencia? Porque miren lo que logra la desobediencia. Así que el ángel más bello se convierte en el demonio más espantoso. ¿Qué pasó con nuestros primeros padres? ¿Por qué perdimos tantas bendiciones? ¿Por qué perdimos todos los regalos que inicialmente Dios le concedió a nuestros primeros padres? Por un acto de desobediencia. Otra vez el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 397 nos dice El hombre, tentado por el diablo, dejó morir en su corazón la confianza hacia su Creador y, abusando de su libertad, desobedeció el mandato de Dios. En esto consistió el pecado de nuestros primeros padres. En adelante, todo pecado será una desobediencia a Dios y una falta de confianza en su bondad. Entonces, la desobediencia hizo que el ángel más bello se convirtiera en el demonio más espantoso y que nuestros primeros padres que gozaban de todas las bendiciones y todos los dones perdieran todo al instante, perdieran todo al instante. ¿Y cuántas desobediencias han hecho que nosotros hoy paguemos consecuencias dolorosas durante años? Durante años. Las consecuencias, básicamente, de nuestros pecados son, básicamente, la consecuencia de nuestra desobediencia. Por eso es necesario aprender a obedecer. Aprender a obedecer, claro, en primer lugar a Dios, por supuesto. Pero vamos a ver que esa obediencia a Dios se extiende también hacia aquellos que Dios ha dotado de autoridad. Ha dotado de autoridad. ¿Cuáles son las terribles consecuencias de la desobediencia, por ejemplo, de nuestros primeros padres? Pues nada más y nada menos que el hecho de que el Hijo de Dios viniera a morir en la cruz. O sea, no solamente vemos cuán horrible es la desobediencia, sino cuán graves son sus consecuencias. Desde San Pablo, en la Carta a los Romanos, capítulo 5, versículo 19. Y luego dirá, en la Carta a los Filipenses, capítulo 2, versículo 8, que Cristo se rebajó a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y una muerte de cruz. O sea, que vamos a hablar entonces de seguir a Jesús, vamos a hablar de seguir a el obediente que se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz, con un espíritu de rebeldía como el que manejamos, con un espíritu de subversión como el que tenemos, con un espíritu absolutamente sublevado como el que manejamos en nuestra sociedad, al que se nos inspira desde que somos niños. Rebeldía, no tienes por qué someterte a nadie, toma tus decisiones. Pareciera que todo acto de obediencia fuese una limitación de nuestra libertad, de nuestra capacidad de autodeterminarnos. Y entonces, hemos entendido siempre la obediencia como una frustración o un límite de nuestra libertad. Cuando es todo lo contrario, la obediencia nos enseña a usar adecuadamente nuestra libertad. Porque resulta que saben ustedes que por el pecado original, tenemos nosotros una deficiencia en nuestro carácter, una deficiencia en nuestro criterio. Y muchas veces abusamos de nuestra libertad. Entonces, Dios ha instituido la virtud de la obediencia para que aprendamos a usar adecuadamente nuestra libertad. Y no usemos esa libertad ni para dañarnos a nosotros mismos, ni para dañar a los demás, ni para dañar la creación, ni para dañar nuestra relación con Dios. ¿Qué es entonces la obediencia? Es una virtud moral sobrenatural que nos inclina a someter nuestra voluntad a los superiores legítimos en cuanto a representantes de Dios. En cuanto a representantes de Dios. O sea que, podemos decir que el fundamento de la obediencia, ya no solo a Dios, sino a aquellas personas que están revestidas naturalmente de autoridad, el fundamento de la obediencia se debe a que nosotros, los católicos, creemos que toda autoridad legítima procede de Dios. Wilson nos está diciendo que entonces basta que alguien revestido de autoridad diga algo para yo obedecerlo ciegamente. No te estoy diciendo eso, te estoy diciendo que en principio aquellos que legítimamente están revestidos de autoridad merecen nuestra obediencia. Claro que hay unas condiciones y hay unos límites de la obediencia que lo vamos a ver a continuación, pero el principio no puede ser el que manejamos nosotros de alguna manera, que es un espíritu de subversión, un espíritu donde permanentemente estamos nosotros buscando a quien desobedecer, permanentemente estamos buscando que nadie nos someta, permanentemente estamos buscando como sublevarnos. No, 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 ese no puede ser el espíritu de un cristiano, ese no puede ser el espíritu de un cristiano. Nuestras disposiciones naturales deben ser unas disposiciones a la obediencia. ¿Por qué? Porque sabemos que si Dios nos ha mandado obedecer, nos lo ha mandado por un bien, algo que se llama el bien común. Bien, escúcheme en esto, resulta que somos seres sociales y como somos seres sociales necesitamos unas condiciones para poder convivir en paz, necesitamos aquello que busque el bien común, no los intereses particulares. Y nosotros como seres humanos naturalmente somos egoístas y queremos siempre que lo que me beneficie a mí sea lo que se haga. Pero cualquier cosita que me afecte, así sea en beneficio del bien común, pues no lo voy a obedecer, me resisto radicalmente por mi egoísmo, porque soy naturalmente egoísta. Entonces la obediencia viene a curar ese egoísmo del que somos presa normalmente todos y nos enseña a pensar en comunidad y dejar de pensar en particularidades. Por eso es importante la obediencia y por eso Dios la estableció, porque toda sociedad necesita una cabeza, porque entonces si todo el mundo opina y si todo el mundo hace lo que quiere, esto se convierte en una tremenda locura, nos destruimos entre nosotros. Toda anarquía lleva necesariamente a la destrucción, lleva necesariamente al caos. Entonces el fundamento de la obediencia lo encontramos en Dios. En realidad es Dios, es a Dios a quien se obedece a través de estos superiores legítimos. Y le voy a leer un texto que tal vez ustedes nunca han escuchado en la Biblia. Repito, porque todo lo que suene a obedecer, a someter nuestra voluntad, a someter nuestra libertad, pareciera que estuviese o tuviese que eliminarse, porque no queremos que nos hablen de esto. Pues escucha lo que dice San Pablo en la Carta a los Romanos, capítulo 13, versículo 1, y vamos a explicarlo. Cada uno en esta vida debe someterse a las autoridades. Y ya no habla solamente de Dios, sino a las autoridades legítimas. Pues no hay autoridad legítima, por supuesto, que no venga de Dios. Y los cargos públicos existen por voluntad de Dios. Es decir, otra vez, Dios ha dotado de orden. Ha establecido criterios para el orden, la sana convivencia, para que todos busquemos el bien común. Por lo tanto, el que se opone a la autoridad, siempre hablando de la autoridad legítima, se revela contra un decreto de Dios y tendrá que responder por esta rebeldía. No hay por qué temer a las autoridades cuando se obra bien, pero sí cuando se obra mal. Entonces, claro, tenemos esa aversión nosotros a la autoridad, tenemos esa aversión nosotros a las, digamos, fuerzas armadas, tenemos esa aversión nosotros, pero en ocasiones es algo que se nos ha sembrado desde que somos niños. Y lo que dice San Pablo es, hombre, en principio, en principio, vamos, estamos hablando del Estado ideal, ¿no? Estamos hablando de unas condiciones donde la autoridad ejerza la autoridad de manera adecuada, no de manera abusiva, no de manera autoritaria, no de manera corrupta, porque ahora, repito, vamos a hablar de unas condiciones en las que se nos exigiría no obedecer. Pero estamos hablando de términos generales, términos generales, de la media común buena. ¿Quieres vivir sin tener miedo a las autoridades? Pórtate bien y te felicitarán, dice San Pablo. Han recibido de Dios la misión de llevarte al bien y si te portas mal, témelas, pues no tienen las armas sin razón. Acá San Pablo está diciendo que, obviamente, la autoridad puede ejercer una fuerza coercitiva. La autoridad no solamente se basa en buenos consejos, la autoridad no solamente nos dice, les recomiendo amorosamente que hagan esto, sino que tienen poder para obligar en determinadas circunstancias a los ciudadanos a hacer el bien. Otra vez, basado en el principio del bien común. También tienen misión de Dios para castigar a los malhechores. Así pues, hay que obedecer, pero no solamente por miedo al castigo, sino por deber de conciencia. Entonces, acá estamos hablando de una alerta a este espíritu de rebeldía que se ha venido sembrando, ese espíritu de odio hacia las autoridades, ese espíritu de odio hacia las instituciones, eso no procede de Dios. Como tampoco procede de Dios, el hecho de adorar las autoridades y el hecho de creer que son dioses y el hecho de creer que nunca se equivocan. Todo extremo es nocivo. Ni esa anarquía absoluta, ni esa idolatría a la dictadura. Todo extremo es nocivo. Por la misma razón, pagan los impuestos y deben considerar a quienes los cobran como funcionarios de Dios. Ay, 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 ¿qué está diciendo acá San Pablo? ¿Cómo nos choca? ¿Cómo detestamos pagar impuestos? Claro, obviamente tenemos nosotros, desafortunadamente en muchos de nuestros países, es un lastre de corrupción y vemos con tanta sospecha a nuestros estados que cuando hablan de impuestos siempre pensamos en ladrones que se están robando esto. Pero repito, en principio no estaría mal que se le exija a los ciudadanos algo para sostener por el bien común a las demás personas, a las instituciones, a aquello que necesitamos para que la sociedad se desarrolle en buenos términos. Den pues a cada uno lo que corresponde, el impuesto si se le debe impuesto, las tasas si se le deben tasas, obediencia si corresponde obedecer, respeto si se les debe respeto. Señores, con eso les estoy diciendo una cosa muy clara, ser católico, ser consagrado a la Virgen María implica también ser buen ciudadano, implica también ser buen ciudadano, no es que yo digo yo soy muy caritativo con la gente pero no cumplo con mis deberes que también me exige la justicia y la caridad con, digamos, el Estado, no cumplo con mis deberes razonables, el catecismo también habla de impuestos justos y eso ya sería otro debate, ¿no? Porque hay impuestos verdaderamente injustos en algunos países, pero en términos generales hablemos de impuestos justos, entonces, cuando se habla de esto, yo no puedo tener una disposición de odio hacia estas cosas y como que me están expropiando por esto, no de ninguna manera, el ser buen ciudadano implica necesariamente comprender que yo debo algo de mi parte, algo de mí para el bien común, así como yo me beneficio de la sociedad, yo tengo que beneficiar de alguna manera, además de mi trabajo, a la sociedad con algunos impuestos que se deben utilizar y revertir en esa búsqueda del bien común, en esa búsqueda del bien común, esto es importante porque la virtud de la obediencia es una de las virtudes más difíciles, uno pensaría cuando habla con religiosos, saben ustedes que los religiosos hacen tres votos, el de castidad, el de pobreza y el de obediencia, uno casi siempre piensa que el voto más difícil de los religiosos, me refiero a personas consagradas a través de votos, uno creería que lo más difícil para ellos sería vivir la castidad y siempre que uno habla con ellos le dicen a uno lo más difícil de vivir no es la castidad, lo más difícil de vivir es la obediencia, porque con la pobreza, la virtud de la pobreza, digamos, tú das tus bienes materiales, no pasa nada, no pasa nada, finalmente uno se da cuenta que cuando simplifica la vida uno es capaz como de subsistir con más alegría y con menos apegos, con la castidad tú donas, digamos, tu cuerpo, tú donas naturalmente esos instintos que tienes y no pasa nada, esto simplemente ayuda a ampliar la capacidad que tenemos de amar, entonces con la pobreza das tus bienes materiales, con la castidad tú de alguna manera donas tu cuerpo pero con la obediencia tú estás donando tu voluntad y es muy difícil donar la voluntad porque normalmente uno cree estar muy seguro y muy de acuerdo con uno mismo y uno cree estar muy seguro de tener la razón permanentemente y cuando viene otro a decirme no, haz esto, cuando a mí me parece que deberíamos hacer aquello, entonces esto es un verdadero ejercicio de virtud y santifica, y santifica. Ahora bien, ¿quiénes son los legítimos o las legítimas autoridades? En el orden sobrenatural las legítimas autoridades serían, por supuesto, el Santo Padre, por supuesto, nuestros obispos, por supuesto, nuestros sacerdotes, dentro de una comunidad religiosa, pues los superiores, dentro de algún movimiento, aquellos que estén revestidos de autoridad según los estatutos, esas son, digamos, autoridades legítimas, ¿ok? Luego, a mí no me parece lo que me están pidiendo, resulta que me están diciendo esto y están limitando un apostolado que yo estoy haciendo, pero ¿por qué me lo van a pedir? Esto, están yendo contra la voluntad de Dios, primero debo obedecer a Dios antes que a los hombres, vamos a ver que eso es cierto, pero cuidado que también se puede utilizar mal esa frase, cuando las legítimas autoridades eclesiásticas mandan algo que pertenece a su potestad mandar, entonces debemos obedecer, aunque no nos guste, aunque no nos parezca, y supongamos que efectivamente lo que mandaron fuera injusto, pues Dios se encargaría de sacar adelante esa obra que es suya, así como lo ha hecho con innumerable cantidad de santos, que por algún tipo de injusticia han tenido la orden de la autoridad para que callen, por ejemplo, para que dejen de administrar ministerios y administrar sacramentos, y luego Dios hace que resplandezca por la virtud de la humildad la santidad de esa persona. Miren que toda obediencia supone un acto de fe, toda obediencia supone que estamos en manos de Dios y dejamos de pensar que lo que nosotros hacemos es trabajo nuestro, si lo que nosotros hacemos es trabajo de Dios, ¿qué problema tenemos que de repente la autoridad eclesiástica nos diga deja de hacer esto, deja de hacer esto, dentro de los límites en que pueden mandar, ahora vamos a ver que existen unos límites, pero ¿qué problema tenemos? porque finalmente decimos nosotros ok, pero es que finalmente yo estoy trabajando es para Dios y si Dios a través de esta persona me está diciendo no más esto es problema de Dios no es problema mío, dejo de creer que las obras son mías, dejo de apropiarme de las obras y se las entrego a Dios y ya Dios verá si quiere que esto siga, Él se encargará, Él se encargará de alguna manera de hacer que esto siga y si no, de pronto Dios está salvando mi alma de una soberbia, está salvando mi alma, mi corazón de algún pecado al que podría llegar de avaricia, de lujuria, de alguna cosa a través de este trabajo apostólico por las tentaciones que se suceden a los trabajos apostólicos entonces la obediencia supone un desprendimiento de mis propias obras un desprendimiento al entender que son obras de Dios por mucho esfuerzo que yo haga en ellas son obras de Dios Dios se encargará Dios las sacará adelante esto es lo que ha pasado con todas las apariciones auténticas de la Virgen normalmente siempre ha habido una aproximación de cierto clima de sospecha sobre ellas por parte de la iglesia y sin embargo aquellas videntes aquellos videntes que han obedecido generosamente siempre han salido adelante porque Dios ha manifestado gracias a esa virtud y esa santidad que la obra era precisamente de él y no de los hombres con esto con estas pruebas que muchas veces reciben los santos someten a las comunidades pruebas de obediencia fuertes estamos hablando incluso de santos que sometieron a prueba a otros santos estamos hablando por ejemplo de lo que le pasó al padre Pío de Pietrelchina un santo que fue silenciado por otro santo por San Juan XXIII por algunos chismes que le habían llegado a San Juan XXIII y sin embargo ambos santos incluso aún cuando hay actos que podríamos humanamente considerar injustos y que con el tiempo se da uno cuenta que efectivamente no correspondían a la verdad sin embargo aún así hay obediencias donde el Señor saca adelante obras extraordinarias y santos extraordinarios esto es increíble porque es así porque mi Dios sabe conducir la iglesia a través de caminos que sólo Él conoce entonces siempre obedece vamos a hablar ahora entonces repito de algunas condiciones porque cuando lo que se pide es un delito cuando lo que se pide es abusivo cuando lo que se hace se hace digamos en nombre de la potestad que tengo lo que llaman algunas personas el don de estado y utilizan esto de una manera abusiva y un autoritarismo hay cuidado hay cuidado que existen unas condiciones vamos a hablar antes de esto entonces ya hablamos de las autoridades legítimas digamos a nivel sobrenatural pero también existen autoridades legítimas a nivel humano digamos a nivel natural en la familia los padres están revestidos de autoridad sobre los hijos en el estado los gobernantes están revestidos de autoridad sobre los ciudadanos las autoridades y la fuerza pública está revestida de autoridad sobre los ciudadanos entonces esto es importante entenderlo en mi trabajo mis jefes están revestidos de autoridad sobre mis funciones entonces yo les merezco una obediencia pero no solamente una obediencia humana sino que yo debo sobrenaturalizar esta obediencia yo no digo que sea una obediencia religiosa la que les debo a ellos pero si tengo que entender que hay una razón sobrenatural para obedecer y es que yo digo esto lo ha querido Dios así mi jefe sea ateo esto lo ha querido Dios que ha querido Dios que mi jefe sea ateo no que haya una autoridad que organice todo que haya una autoridad que organice todo pero llegamos al corazón de la charla porque entonces Wilson nos estás pidiendo que obedezcamos ciegamente y por esa obediencia ciega en ocasiones ha habido abusos y ha habido crímenes y entonces la gente se calla yo no te estoy diciendo que obedezcas ciegamente incluso hay una frase que ha hecho carrera en nuestras comunidades que dice el que obedece no se equivoca se equivoca el que manda a ver un momentico esa frase es cierta bajo unas condiciones pero no bajo otras a veces el que obedece si se equivoca si es que obedece lo que no debería haber obedecido entonces vamos a hablar de tres límites al momento de obedecer escúchame bien tres límites al momento de obedecer no debo obedecer algo primero cuando lo que se me pide es pecado cuando lo que se me pide es algo inmoral sea quien sea si se me pide algo pecaminoso yo no lo debo obedecer me lo puede pedir la autoridad que sea a nivel humano me lo puede pedir la autoridad que sea a nivel espiritual y no lo debo hacer recuerden cuando San Pedro se presenta ante el Sanedín les ordenan que se callen que no sigan predicando y en Hechos de los Apóstoles capítulo 5 versículo 29 San Pedro lanza esa frase maravillosa antes se ha de obedecer a Dios que a los hombres es decir cuando lo que me piden es pecado yo no debo obedecer sea quien sea que lo mande si me piden que diga una mentira si me piden que haga algún fraude si me piden que acceda a algún tipo de pecado no debo obedecer es más no solo no debo además tengo la responsabilidad de denunciar a aquellos que me están pidiendo que haga una cosa pecaminosa y si es además un delito denunciar el delito inmediatamente denunciar el delito tengo la responsabilidad de denunciar el delito ¿por qué? porque además si me lo piden a mí seguramente se lo pueden pedir a otras personas no debo obedecer algo que me pidan sea pecado segundo cuando lo que me piden es algo que en la práctica es imposible que en la práctica es imposible digo en la práctica porque puede que extraordinariamente se pudiera hacer a ver supongamos que un director espiritual te dice a ver hijo tú eres casado tienes tus ocupaciones tus tres cuatro hijos tu trabajo y el sacerdote te dice yo te pongo como penitencia que durante este año reces todos los días diez rosarios a ver es posible el tiempo le daría uno para rezar diez rosarios al día todos los días durante diez años durante un año pues digamos que una persona si se dedicara solo a eso lo lograría pero en la práctica es imposible en la práctica es imposible porque yo tengo tantas ocupaciones que yo no me puedo dedicar exclusivamente a eso entonces yo ahí no tendría digamos la obligación de obedecer yo tendría que decir disculpe esto supera mis fuerzas esto supera mis fuerzas cuando entonces lo que se te pide es realmente algo que va más allá de tus fuerzas en la práctica que iría en detrimento por ejemplo de tu estado propio de vida allí uno tendría que decir no puedo y uno tiene que hablar atentos porque la obediencia cada día la entendemos mejor la obediencia no es una cosa así como ciega donde hago cosas absolutamente irracionales simplemente porque me lo mandaron no 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 hoy digamos entendemos la obediencia también en términos de comunión en términos de comunión en el sentido de que ambos estamos buscando tanto el que me ordena como el que obedece estamos buscando el bien común el bien común entonces esas obediencias ciegas cuidado con eso porque precisamente a partir de esas obediencias ciegas se llegó a grandes abusos a grandes abusos y hoy la iglesia nos dice cuidado cuidado una obediencia que también tenga en cuenta la razón que también tenga en cuenta nuestra humanidad entonces cuidado cuando hay excesos en lo que se pide que en la práctica sea imposible de cumplir entonces primera condición no obedezco cuando lo que se me ordena es pecaminoso segunda condición no puedo obedecer cuando lo que se me ordena en la práctica es imposible tercera condición no puedo obedecer cuando lo que se me ordena supera las atribuciones de quien lo ordena supera las atribuciones de quien lo ordena a ver un presidente no puede decirte yo te ordeno que no te cases hombre no eso supera sus atribuciones usted tiene potestad sobre mí en términos de impuestos en términos de leyes en términos de orden público sí pero no en términos de vocación usted no puede decir de mi vocación yo te ordeno que no te vayas de sacerdote pues lo siento aún un papá que le diga a su hijo te ordeno que no te vayas de cura te ordeno que no te vayas de monja me tienes que obedecer dice el mandamiento honra a tu padre y a tu madre sí papá pero no en todo hay límites hay límites y usted se está extralimitando está yendo más allá de sus límites porque en la vocación yo le debo obedecer es a Dios primero a Dios en la iglesia de repente algún abuso donde algún abuso de autoridad donde te diga alguien de una comunidad a la que perteneces por ejemplo perteneces al movimiento y te dicen el director te dice es que te ordeno que vendas tu carro es que en nombre de la autoridad que me ha revestido los estatutos o la iglesia entonces yo te prohíbo que digamos estés con tu esposa no 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 discúlpame discúlpame esto va mucho más allá de sus atribuciones yo no puedo obedecer algo que vaya mucho más allá de las atribuciones de la persona de ninguna manera ni a un director espiritual ni a un director espiritual hay cuestiones que evidentemente vas allá de las atribuciones que son consejos que son consejos entonces de repente yo puedo estar hablando con alguien que es autoridad sobre mí y me dice hombre mira yo te aconsejaría yo te aconsejaría que por ejemplo vendieras esa casa para que salgas de las deudas y si no la vendes pecaste de ninguna manera de ninguna manera porque no es una cosa que te somete bajo obediencia entonces repitamos estas tres cosas que son importantes entenderlas porque una vez superadas estas tres cosas ahí debemos obedecer prácticamente lo que se nos pida primero no podemos obedecer cuando lo que se nos pide es pecado ni siquiera venial segundo no podemos obedecer cuando lo que se nos pide en la práctica es imposible tercero no podemos obedecer cuando lo que se nos pide va más allá de las atribuciones de quien lo pide entonces cuidado que con esto estamos viendo que hay una obediencia razonable no existen esas obediencias irracionales esas obediencias ciegas han hecho mucho daño obediencia razonable significa yo aplico mi razón el don que Dios me ha dado también para comprender que esto apunta hacia el bien común esto que me piden apunta hacia el bien común bajo esas condiciones luego el estado dice algo la iglesia me pide algo mi obispo me dice algo mi sacerdote me dice algo y estas tres condiciones estos límites digamos no entran dentro de lo que me piden obedezco obedezco y si no me parece no importa que no te parece acá no estamos hablando de lo que me parece y no me parece es que si yo solamente obedezco lo que me parece no es obediencia es consenso el consenso es tú dices algo yo estoy de acuerdo con eso hagámoslo eso no es ninguna virtud consenso se llama eso la virtud de la obediencia es esto que tú me pides no es pecado no va más allá de las atribuciones no es en la práctica imposible esto que tú me pides puede que me parezca que puede haber algo mejor incluso te lo puedo decir oye yo creería que puede haber algo mejor hombre no dice la autoridad yo creo que ya lo hemos revisado y vamos a hacerlo por acá ok no necesariamente yo tengo que estar súper de acuerdo con eso pero yo sé que si esto apunta al bien común lo vamos a hacer y esto aplica en la casa esto aplica en la familia esto aplica en la empresa esto aplica en el estado esto aplica en la iglesia aplica en todas partes miren que no es tan fácil obedecer necesitamos pedirle ayuda al obediente por excedencia necesitamos pedirle ayuda a la virgen María que obedeció a la palabra de Dios que antes de encarnarla en sus entrañas la encarnó en su corazón por el fiat por el hágase por el sí entonces claro hay niveles en la manera de obedecer hay una primera obediencia el que obedece por obligación bueno ya está obedeciendo y aunque sea por obligación obedezca pero todavía es más perfecto el que obedece desde la razón puede que no esté muy de acuerdo pero dice no solo lo hago por obligación sino aunque no estoy muy de acuerdo yo entiendo entiendo desde la razón que esto se debe hacer por el bien común pero todavía hay una tercera un tercer nivel ya no solo el que obedece por obligación ni el que obedece desde la razón sino que obedece desde el corazón que es humilde y dice hombre en este proyecto quien tiene autoridad es esta persona en esta casa quien tiene autoridad es esta persona en esta iglesia quien tiene autoridad es esta persona entonces yo no solo lo obedezco por obligación no solo lo obedezco porque Dios me lo mandó sino yo humildemente digo pues puede que mi criterio después de haberlo expuesto después de haber hablado pues no convenció pues yo reconozco humildemente que me puedo estar equivocando que este es mucho más sensato que yo además Dios le revistió de autoridad pues vamos a hacerle vamos a hacerle obedezco con entusiasmo con gusto con alegría entonces para obedecer se requiere esa mirada sobrenatural y se requiere obedecer no solamente de vez en cuando no 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 una disposición natural general en todo tiempo a ver cuando me manden aquí estoy se requiere hacerlo en todo lugar también se requiere hacerlo íntegramente o sea prontamente no dilatar las cosas a ver cuando me mandan hago sin restricciones no diciendo esto sí esto no hombre si se cumplen esas condiciones de las que hemos hablado sin restricciones de manera constante de manera alegre esto no es fácil esto no es fácil pero créanme que trae grandes beneficios para el alma si hay algo que sirve espiritualmente es la docilidad de la obediencia si hay algo en lo que son probados los santos es en la obediencia si hay algo en lo que seremos probados nosotros será en la obediencia terminamos esta lección y terminamos este bloque con este tema porque necesitamos seguir pateando nuestro orgullo necesitamos seguir pateando nuestra soberbia después de todo lo que hemos visto creo que hemos entendido perfectamente que hasta ahora hemos hecho nuestra voluntad lo que nos ha dado la gana y nos ha salido mal y nos ha salido mal en esa consagración hemos aprendido a ir caminando a ir caminando hemos aprendido a dejar a un lado nuestro criterio y dejar que sea el criterio de Dios y que se encargue a decirle al Señor haz lo que quieras conmigo haz lo que quieras de mi Señor yo te ofrezco mi vida yo rindo mi voluntad ante ti yo te entrego todo lo que soy lo que tengo lo que quiero lo que sueño para que seas tú que podamos decir ya no soy yo quien vive sino Cristo quien vive en mí haz lo que quieras conmigo díselo al Señor haz lo que quieras de mí haz lo que quieras de mí hoy yo te ofrezco mi vida hoy yo me rindo ante ti dilo haz lo que quieras conmigo haz lo que quieras conmigo haz lo que quieras de mí hoy yo te ofrezco mi vida hoy yo me rindo ante ti te entrego todo lo que soy todo lo que tengo todo lo que quiero y todo lo que sueño a ti Señor Jesús te entrego todo lo que soy todo lo que tengo y todo lo que quiero y todo lo que sueño a ti Señor a ti Señor Jesús díselo al Señor he hecho tanto mi voluntad he hecho tanto lo que me placía y han salido de las cosas tan mal te entrego mi vida completamente repite conmigo Señor Jesús yo te entrego mi vida por medio del inmaculado corazón de María y hoy someto mi corazón para obedecerte a ti y obedecer a las legítimas autoridades bajo las condiciones que me lo has pedido te entrego todo lo que soy y todo lo que tengo todo lo que quiero y todo lo que sueño a ti Señor Jesús y te entrego todo lo que soy y todo lo que tengo y todo lo que quiero y todo lo que sueño a ti Señor Jesús verás que lindo es dejar que Dios sea el que se encargue de todo práctica vamos a leer un pequeño artículo que se llaman las pequeñas virtudes son una serie de pequeñas virtudes que están muy bien explicadas con ejemplos de los santos y todo que de aplicarlas de vivirlas de entenderlas e introspectarlas nos ayudarán a una mejor convivencia en nuestro hogar en nuestra empresa en nuestra iglesia porque nos dispondrán a entender de una mejor manera la virtud de la obediencia nos dispondrán a vivir todo de alguna manera en pro del bien común con esto, queridos hermanos terminamos el segundo bloque de la consagración vamos a dejar este artículo de las pequeñas virtudes en el link de la descripción para que lo puedan descargar y lo puedan leer y prepárense porque vamos a entrar al tercer bloque vamos a hablar de nuestra señora conocimiento de María así que abroches en los cinturones porque lo que viene es precioso que la gracia de Dios sea con ustedes bendiciones oraciones que se rezarán desde el día 13 al 19 inclusive letanía del Espíritu Santo Señor, ten piedad Señor, ten piedad Señor, ten piedad Señor, ten piedad Cristo, ten piedad Cristo, ten piedad Señor, ten piedad Señor, ten piedad Señor, ten piedad Cristo, óyenos Cristo, óyenos Cristo, escúchanos Cristo, escúchanos Cristo, escúchanos Dios, Padre Celestial ten misericordia de nosotros. Dios, Hijo Redentor del Mundo, ten misericordia de nosotros. Dios, Espíritu Santo, ten misericordia de nosotros. Trinidad Santa, un solo Dios, ten misericordia de nosotros. Espíritu que procede del Padre y del Hijo, ilumínanos y santificanos. Espíritu del Señor, que al comienzo de la creación, planeando sobre las aguas, las fecundaste, ilumínanos y santificanos. Espíritu por inspiración del cual han hablado los profetas, ilumínanos y santificanos. Espíritu cuya unción nos enseña todas las cosas, ilumínanos y santificanos. Espíritu que das testimonio de Cristo, ilumínanos y santificanos. Espíritu de verdad, que nos instruyes sobre todas las cosas, ilumínanos y santificanos. Espíritu que sobreviene a María, ilumínanos y santificanos. Espíritu del Señor, que llena todo el orbe, ilumínanos y santificanos. Espíritu de Dios, que habita en nosotros, ilumínanos y santificanos. Espíritu de sabiduría y de entendimiento, ilumínanos y santificanos. Espíritu de consejo y de fortaleza, ilumínanos y santificanos. Espíritu de ciencia y de piedad, ilumínanos y santificanos. Espíritu de temor del Señor, ilumínanos y santificanos. Espíritu de gracia y de misericordia, ilumínanos y santificanos. Espíritu de fuerza, de dirección y de sobriedad, ilumínanos y santificanos. Espíritu de fe, de esperanza, de amor y de paz, ilumínanos y santificanos. Espíritu de benignidad y de mansedumbre, ilumínanos y santificanos. Espíritu de multiforme gracia, ilumínanos y santificanos. Espíritu que escrutas los secretos de Dios, ilumínanos y santificanos. Espíritu que ruegas por nosotros con gemidos inenarrables, ilumínanos y santificanos. Espíritu que desciende sobre Cristo en forma de paloma, ilumínanos y santificanos. Espíritu en el cual renacemos, ilumínanos y santificanos. Espíritu por el cual se difunde la caridad en nuestros corazones, ilumínanos y santificanos. Espíritu de adopción de los hijos de Dios, ilumínanos y santificanos. Espíritu que en lenguas de fuego sobre los apóstoles apareciste, ilumínanos y santificanos. Espíritu con el cual fueron los apóstoles desenchidos, ilumínanos y santificanos. Espíritu que distribuyes tus dones a cada uno como quieres, ilumínanos y santificanos. Sednos propicio, perdónanos Señor. Sednos propicio, escúchanos Señor. De todo mal, líbranos Señor. De todo pecado, líbranos Señor. De tentaciones e insidias del demonio, líbranos Señor. De la presunción y la desesperación, líbranos Señor. De la resistencia a la verdad conocida, líbranos Señor. De la obstinación y de la impenitencia, líbranos Señor. De la impureza de la mente y del cuerpo, líbranos Señor. Del espíritu de fornicación, líbranos Señor. De todo espíritu del mal, líbranos Señor. Por tu eterna procesión del Padre y del Hijo. Por tu descenso sobre Cristo en el Jordán. Por tu advenimiento sobre los discípulos. Te rogamos, óyenos. En el día del juicio nosotros pecadores. Te rogamos, óyenos. Para que así como vivimos del espíritu, obremos también por él. Te rogamos, óyenos. Para que recordando que somos templo del Espíritu Santo, no lo profanemos. Te rogamos, óyenos. Para que viviendo según el espíritu, no cumplamos los deseos de la carne. Te rogamos, óyenos. A fin de que por el espíritu mortifiquemos las sobras de la carne. Te rogamos, óyenos. Para que no constristemos a ti, Espíritu Santo de Dios. Te rogamos, óyenos. Espíritu Santo de Dios. Para que seamos solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Te rogamos, óyenos. Para que no creamos a todo espíritu. Te rogamos, óyenos. Para que probemos a los espíritus que sí son de Dios. Te rogamos, óyenos. Para que te dignes renovar en nosotros el espíritu de rectitud. Te rogamos, óyenos. Para que nos confirmes por tu espíritu soberano. Te rogamos, óyenos. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, perdónanos, Señor. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, escúchanos, Señor. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Asístanos, te pedimos, Señor, la virtud del Espíritu Santo, que purifique clemente nuestros corazones y nos preserve de todo mal. Te lo pedimos, por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Letanía de Nuestra Señora. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, óyenos. Cristo, óyenos. Cristo, escúchanos. Cristo, escúchanos. Dios Padre Celestial, ten misericordia de nosotros. Dios Hijo Redentor del Mundo, ten misericordia de nosotros. Dios Espíritu Santo, ten misericordia de nosotros. Trinidad Santa, un solo Dios, ten misericordia de nosotros. Santa María ruega por nosotros. Santa Madre de Dios ruega por nosotros. Santa Virgen de las Vírgenes ruega por nosotros. Madre de Cristo ruega por nosotros. Madre de la Iglesia ruega por nosotros. Madre de la Divina Gracia ruega por nosotros. Madre Purísima ruega por nosotros. Madre Castísima ruega por nosotros. Madre Inviolada ruega por nosotros. Madre Virgen ruega por nosotros. Madre Inmaculada ruega por nosotros. Madre Amable ruega por nosotros. Madre Admirable ruega por nosotros. Madre del Buen Consejo ruega por nosotros. Madre del Creador ruega por nosotros. Madre del Salvador ruega por nosotros. Virgen Prudentísima ruega por nosotros. Virgen Digna de Veneración ruega por nosotros. Virgen Digna de Alabanza ruega por nosotros. Virgen Poderosa ruega por nosotros. Virgen Clemente ruega por nosotros. Virgen Fiel ruega por nosotros. Esclava del Señor ruega por nosotros. Espejo de Justicia ruega por nosotros. Trono de Sabiduría ruega por nosotros. Trono de Sabiduría ruega por nosotros. Vaso 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 de Sabiduría ruega por nosotros. Torre de David, ruega por nosotros. Torre de Marfil, ruega por nosotros. Casa de Oro, ruega por nosotros. Arca de la Alianza, ruega por nosotros. Puerta del Cielo, ruega por nosotros. Estrella de la Mañana, ruega por nosotros. Salud de los enfermos, ruega por nosotros. Refugio de los pecadores, ruega por nosotros. Consoladora de los afligidos, ruega por nosotros. Auxilio de los cristianos, ruega por nosotros. Reina de los ángeles, ruega por nosotros. Reina de los patriarcas, ruega por nosotros. Reina de los profetas, ruega por nosotros. Reina de los apóstoles, ruega por nosotros. Reina de los mártires, ruega por nosotros. Reina de los confesores, ruega por nosotros. Reina de las vírgenes, ruega por nosotros. reina de todos los santos ruega por nosotros, reina concebida sin mancha original ruega por nosotros, reina asunta a los cielos ruega por nosotros, reina del santísimo rosario ruega por nosotros, reina de la familia ruega por nosotros, reina de la paz ruega por nosotros, reina de los esclavos del amor, ruega por nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, perdónanos Señor. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, escúchanos Señor. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten misericordia de nosotros. Ruega por nosotros Santa Madre de Dios para que nos hagamos dignos de las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Te pedimos Señor que nosotros tus siervos gocemos siempre de salud de alma y cuerpo y por la intercesión gloriosa de Santa María la Virgen, líbranos de las tristezas de este mundo y concédenos las alegrías del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Ave Maris Estela. Salve estrella del mar, madre que diste a la luz a Dios, quedando perpetuamente virgen, feliz puerta del cielo. Pues recibiste aquel ave de labios de Gabriel, ciméntanos en la paz, trocando el nombre de Eva. Suelta las prisiones de los reos, da lumbre a los ciegos, ahuyenta nuestros males, recábanos todos los bienes. Muestra que eres madre, reciba por tu mediación nuestras plegarias. El que nacido por nosotros se dignó ser tuyo. Virgen singular sobre todos suave, haz que libres de culpas, seamos suaves y castos. Danos una vida pura, prepara una senda segura para que, viendo a Jesús, eternamente nos gocemos. Gloria sea a Dios Padre, honor a Cristo Altísimo y al Espíritu Santo, a los tres un solo honor. Amén.